No tengo puto PM, jefe A ver si le he entrado a tiempo Lo bueno es que tengo el límite de Cloud casi, casi lleno Ahí está Vale, matamos a todos y deberíamos estar recuperando la llave ya O bueno, o lo que le han robado a Lesslie Y ahora viene lo de que era un buen tío, que estaba buscando eso o lo que sea No es el que es tuyo Está claro que iban a hacer esto Está muy claro ¿Qué era? ¿Surex? ¿Qué se hace? Oh, le está dejando, ¿qué dices? Te están dejando en directo, colega Se le ha despertado a... Que original para dejar a alguien, ¿no? Ha sido un sueño, es hora de despertar Toma, que te follen Ah, muy original Como le han roto el corazón al colega Corneo le dije como puta Y desapareció O sea, es mucho peor O sea, te dejo Te dejo porque me voy a hacer de puta de Don Corneo Y se supone que tenemos que sentir empatía con este tío Ah, quiero venganza Bueno, entonces ya está mejor Pero no, machismo tóxico ¡Machismo tóxico! No sé si han dado antes cuentas con Corneo Su machismo es tóxico Pero es un juego japonés Entonces tenemos que entenderlo Mientras nos ayudas a subir, cuentan con nosotros Ok Vamos a participar en unos celos extraños Machismo tóxico Además no yoke Pero bueno Era buena gente ¿Ves? Es que era en plan Ahora va a resultar que este tío es buena gente No sé qué No, de hecho no lo es Aunque Aunque los Aunque los japos que han Que han escrito esto Hayan querido Darle esa pinta para Occidente Me parece que no va Que no 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 se ha cogido de la misma forma O al menos yo lo veo de otra forma Es en plan O sea Te ha dejado para hacerse puta Y tú Vas a robarle A su jefe Y encima Me tienes que caer bien Y el juego le deja como que es un buen tío No Pasa página cabrón Es en plan Si te ha dejado para ser la puta de otro Además literalmente puta Porque Chica de compañía de Corneo Puta O sea Porque no pueden poner puta Supongo Tío No lo estás haciendo bien Súperalo No es la actitud correcta Japos Hola Yo que sé Espero que no haya más combates Ahora encontramos la tumba O algo aquí Bueno no creo que haya llegado tanto la cosa Así que me da asco Le voy a dejar la cara como un mapa Cuando lo pille Creía que se refería a Leslie Y digo Ah vale Que Barret solo estaba quedando bien delante suya Y luego le quiere partir la cara Pero no Ah En serio Esto es aceptable Ok O sea No Quiero romper las cajitas Quiero romper Las cajitas No hay nada Su puta madre He bajado para Ah Ok Pues Pues Me cae aún peor O sea Ya ha pasado el evento En el que se supone Que tienes que sentir empatía Con el pavo este Ah Y me cae peor Ah Hola Aunque Aunque Conseguirás O sea Si A su exnovia Le hubieran obligado A hacer de puta Lo entiendo Pero parecía como que Lo estaba eligiendo ella Lo nuestro ha sido un sueño Te dejo porque quiero ser puta Y tengo que sentir empatía Con este pavo Que quiere vengarse Por una pava Que lo abandonó Ah En plan O sea Ah No te quieren Leslie Eh Súperalo Ah Prefieren ser Prefieren ser la puta de otro Literal puta O sea No es que la llames yo puta Ah Ok Me ha dejado un poco Descolocado El La misión esta Tochunga Torray Es de historia principal No es secundario Al final Pero bueno Vamos a seguir bajando A ver si Encuentro Lo que yo quiero Que es El último puto Al hijo de Don Corneo Vale Estamos ya cerca De lo que Veníamos a hacer Me viene de puta madre Y tengo que hacer Misiones secundarias Y tengo que hacer Un montón de De movidas Todas las misiones secundarias A no ser que sea O sea La grabare Pero probablemente La saga Fuera de De cámara Yo Solo Subirá el youtube Luego Quizás resumen O quizás Las cosas importantes Que encuentre O algo Se va a vengar Por trencarse A su novia Y tengo que Verlo como algo bueno Le vas a pegar Un tiro en la cabeza Además Tiene buen gusto Le tengo que reconocer Que tiene buen gusto Para las armas Porque es una Call 1911 Como la que tengo Yo por aquí De hecho Aunque la mía Es custom A la ujo Esa pipa Me favorita Y pues Se está escondiendo Que hijo de puta Y yo que traté Medio Digo Igual Don Corno No sabía En otro stream Lo dije Pero si Obviamente Si que lo sabía Todo Eran los del triunvirato Los que parecían No saber nada Te lo introducen Ya Que interesante Te lo introducen Ya Esto es de mucho Más adelante En el original Te lo introducen Muy pronto En este juego En el remake O sea Que Shinra Planea abandonar Midgar Y buscar Un nuevo paraíso Nos han dejado así Tu propio negocio Pero no sabes Que se unió a ti Solo para vengarse De mi colega Cuando están Se vuelven a ganarse O sea Que apps Que vimos Que estaba Todavía vivo Está todavía vivo Eso es Y ahora viene El boss Vale Se creía Que estaba Solo El colega Vas a volver A hablar Un monstruo Con cuernos Si no Pues seguro Que si que está Seguro Que si que está Seguro Que si que está Si que está Eso es Apps Parte 2 Sobrevivió Por algo Y ese algo Es volver A enfrentarnos A él Justo ahora Está completamente Nuevo En el remake Así que Yo quería Hacer las mesías Secundarias Pero Oh Y con crías De apps Esta vez Vale Vamos a reventar Fuertemente Al boss Estoy viendo Que hay como Zonas Para cubrirse Y demás Y este boss Ya interactuaba Con Voy a mirar El entorno Un momento Ya interactuaba Con Salidas De agua Y demás La primera vez Así que Me da que pensar Que Que vamos a tener Que utilizar Esas zonas Para cubrirnos Y demás Y se me ha olvidado De nuevo Cambiar el arma De barret Se me ha olvidado Otra vez Debería Acabar Con los ads Pero Algo me dice Que va a invocar Más ads Todo el rato Así que Onda He hecho que los pego A todos a la vez Da igual A este enemigo Si le rompíamos El cuerno Aunque debería De hecho voy a hacer Una cosa Para mis Secundarias También Las crías de apps No las analizamos Así que Vamos a hacer análisis Y vamos a completar Esa misión Vale Crías de apps Elemento frío Y no tengo hielo Equipado creo Y ¿Dónde está apps? Aquí Tiene 46.000 de vida Y Ataques mágicos Nos llenan Casi nos llenan Su barra de vulnerabilidad Los de elemento frío En cambio Si supongo que pone Ah Frío No lo hacen en absoluto Ok Es inmune a veneno Mutis Resistencia media Frío Estado perjudicial Eficaz fuego Ah Eso es interesante No pone esta vez Lo del cuerno Porque de hecho Tiene uno de los cuernos roto Vamos a ver que Vamos a tener que cubrirnos Ahora con Con las cosillas Para esto era O quizá no No tengo ni puta idea ¿Qué pone? Apps al ataque Vale Ah Yo me voy a cubrir Por si acaso Porque tiene pinta De ser una de las típicas Animaciones de De que ahora va a tirar Algo O lo que sea Por algo El El terreno de combate Es así O ni puta idea Ni puta idea Porque no hace nada Vale Era vulnerable al fuego Así que Sé que con Cloud tengo Pyro más más En la cola Puede que le quite algo En la cola Vas a pegarle en la cola Por si acaso Es débil en la cola Vale Igual si le corto La cola O algo Vale Ahora es cuando Me tengo que cubrir ¿No? Vale Y vuelve a pasar Esto Hostia Pues actualmente Las barricadas Serán Una Una puta trampa Casi Pero no No había que interactuar Con eso Hostia Cómo meter Te estoy pegando Todo el rato En cualquier parte Pero bueno Da igual Vale La cola está recibiendo Bastante daño Ahora Se me está olvidando Mirad Mi Barra de vida Ahora tengo BTC Cura más más Con todos Y voy a tirar Revitalia También En cuanto tenga BTC Quiero Ahí está Es difícil apuntar ahí Vale Se viene Revitalia Con todos Para durar bien Voy a hacer una cosa Con Tifa También Tengo WTC Así que Vamos a tirar Barrera física En Tifa Y barrera física En Cloud Vamos a hacer Dos de esto La cola está ya Por la mitad Y de hecho El absente Está por la mitad Justo salta Que hijo de puta Tsunami de cloaca Debería cubrirme Por la izquierda Entonces O simplemente No estar ahí Supongo Si Simplemente Con no estar ahí Está bien Las crías Me supongo Que siendo Tan débiles Van a volver A salir Todo el rato Y voy a tirar Y voy a tirar otro Voy a tirar No quería hacer eso No quería hacer eso Oh 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 Que penita Me da pena Eso Fuera Peñas Estamos matando A sus bebés Que triste Vale Nueva oleada De bebés Son muchísimos más Vamos a hacer Espirar Segadora Para matar a tres Y con Tifa Ahí está Golpe fluido No quería hacer eso Pero bueno No quería hacer Joder Me estoy equivocando Que flipas Voy a curar No me fío Voy a hacer revital Al menos Vale Está fatigado Está mareado Si le reviento la cola Seguro que entra en Vulnerabilidad Eso es Lo sabía Y ahora nos permiten Invocar No pues la cola Todavía no estaba Ahora La cola Hostia La cola Cuando le he roto A la cola Justo En plan Le estoy Haciendo Más fuerte En vez de Más débil Vamos a Reventar la cola Del todo A ver si Me fallo Tengo los límites Casi a punto También Vale Vamos a invocar Creo que la débil Al fuego Habían dicho Así que Ifrit Ya está Me encantan las partículas Del puto juego No tengo puto PM Va Piro normal Da igual Tenemos el límite Con Tifa Y Vale Con la fracturada Nunca hemos visto El golpe de delfín En este canal Así que Por primera vez Golpe de delfín Justo En medio del golpe Me han matado A Tifa ¿Qué dices? Ah Creo que no hemos podido ver Justo el final del límite Y la otra vez Me la mataron Justo al principio del límite Ha sido una putada Vale El golpe de Ifrit Me debería salir de la pantalla Para que se viera Y vencemos a Abs Justo cuando iba a utilizar El límite De Cloud También Así que bueno Derrotamos al boss A la primera No ha sido Muy complicado Ha estado bien Y esta vez Abs no ha huido Como la otra vez Que rompió un muro Y yo Sino que está Todo puto muerto Y me da penita Imagina por sus bebés Que nos hemos cargado A toda la puta Pero que flipas Nos hemos cargado igual Desde que Hemos llegado a las cloacas Más con el combate Igual nos hemos cargado Yo no sé 50 de sus putos críos Así que Giga F Pero A boss derrotado Va para Siguiente puerta A ver si Si conseguimos Completar esto Ya de una vez ¿Está bien? Corneo Ha escapado Fijo Eso es Eso es Y por eso te dejo Porque no tenías Nada mejor que hacer Perdedor ¿Esto es Corneo No es tu chica Es la de Corneo Se hizo puta Ahora es el que la obligaran Claro Si la obligaron Entonces Me parece Que su lucha Tiene sentido Si no obligaron A la papa Este tío es tonto O sea que se lo dio Porque tiene significado Entonces la obligaron A la novia Entonces si me Podría llegar a caer bien Pero si No la obligaron A la papa Este tío es tonto Pero mucho Si Se puede Que suele Que suele Gracias ¿Quieres Casi? ¿Es que no te olvides No te olvides De verdad Es que no te olvides ¿Eh? Tengo No Debo Cuidado A la papa Debe Quiero Debe 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 ¡Gracias por ver!